Tener una discapacidad no es una limitante para mostrar todo lo que son capaces de hacer. Esto lo dice tanto Javier como Álvaro, vecinos de Pérez Celedón, quienes lograron conseguir una opción laboral. Ambos trabajan en el Centro de Atención de Llamadas que tiene COPE Superación, en las instalaciones del CONACDIS en Pérez Celedón. En el caso de Javier tiene 37 años de edad, vecino de Rivas quien tiene una parálisis cerebral y una discapacidad degenerativa hereditaria. Ingresó a trabajar en la cooperativa hace 8 años, es su primero en San José y hace años y 6 meses se vino a la sede en el Cantón. Yo soy, digamos que alguien emprendedor, trato de luchar por lo que quiero. Para mí eso es un sueño muy grande porque hay muchas personas en las cuales trata de buscar alguna labor, algún desempeño, algo en lo que pueda facilitar y sentirse independiente. Y me imagino que también la importancia de generar recursos para salir adelante. Sí, por supuesto, ya con esto uno se siente más libre, puede disfrutar, uno puede decir, estoy aportando a mi familia, estoy aportando a mí mismo, puedo darme un gusto en salir de la casa, un paseo ya sea de frente, comprarse ese pequeño sueñito, como uno le dice, porque aún la libertad de tener algo, comprarse uno algo para sí mismo es un gran logro. Para Quesada, desde pequeño le enseñaron que su discapacidad no era una limitante para hacer todo. Eso no es una limitante, yo lo veo, de mi forma de pensar, nada más es como, ni siquiera es como un obstáculo, es como una meta a la cual uno puede llegar, como mi, bueno, para mí, mi discapacidad, me decían, o sea, no va a caminar, yo caminé, tenía ciertas pruebas, tengo, supuestamente tengo parálisis cerebral, bueno, tengo parálisis cerebral, se dice, de la cual fui a una escuela normal, fui a un colegio normal, tengo mis propias cosas, me he desempeñado bien. Por su parte, Álvaro, también de 37 años de edad, vecino de Barrio San Andrés, posee una discapacidad visual y tiene cinco años de trabajar. La opción ha sido muy importante, sobre todo porque prácticamente para las personas con discapacidad, sin importar la discapacidad que se tenga, es muy complicado conseguir trabajo, acá en Pérez Celedón, sobre todo. Entonces, pues, ha sido prácticamente importante, ¿verdad?, el hecho de poder conseguir un trabajo de ese tipo, ¿verdad?, que nos deje llevar ingresos al país, a la casa, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, que también, pues, nos permite también, pues, crecer, ¿verdad?, nosotros también como personas. Para él, tener trabajo es una gran oportunidad, pues a pesar de su discapacidad se siente útil. La utilidad de sentirse útil para la sociedad también es importante, ¿verdad?, sobre todo en estos tiempos donde tal vez o llega uno a una edad en la que también uno desea, pues, ya salir adelante como persona, ¿verdad? Bueno, y ganarse sus propios ingresos, que eso debe ser, me imagino, muy bien. Sí, por supuesto, por supuesto, porque uno, pues, uno también busca, pues, tener sus cosas, ¿verdad?, buscar un estilo de vida diferente. Realmente, no todas las personas queremos, pues, de tener alguna pensión o algo por el estilo, sino que también queremos salir adelante. Si bien es cierto, está bien tener pensión y demás, ¿verdad?, siempre uno quiere, siempre uno busca, pues, tener o salir adelante por sus propios medios, ¿verdad? Tanto Álvaro como Javier son dos personas que este 29 de mayo celebran el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, demostrando que las limitantes físicas que tienen no son impedimento para luchar por sus sueños y sentirse parte de la sociedad.